El abogado estadounidense y asesor legal internacional del gobierno de Nicaragua, Paul Reckler, renunció el pasado 2 de marzo en una carta enviada a Daniel Ortega aludiendo razones de su conciencia moral. En su carta de renuncia, publicada en Confidencial, Reckler cuestionó la represión estatal contra manifestaciones pacíficas en 2018, que resultaron en cientos de trágicas muertes. En una entrevista en esta semana, el ex asesor califica de asesinato la muerte del preso político en el chipote Hugo Torres, describe el alineamiento del régimen de Ortega con la invasión rusa en Ucrania como un cambio de 180 grados y advierte un rumbo totalitario que pretende imponer una dinastía familiar igual o peor que la de los Somoza. Cuando comenzaron a hostigar, reprimir y hacer preso de cualquier persona que pretendía ser candidato o expresar apoyo para un candidato que no es Daniel Ortega. Y eso fue el momento decisivo para mí, porque era obvio desde mayo, junio y por supuesto después, de que este gobierno no tenía ningún interés en una solución cívica, en un diálogo, en un rumbo democrático. Reikler también fue asesor legal del gobierno de Nicaragua en el juicio que Nicaragua le ganó al gobierno de Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia de la Haya en 1986, y participó como asesor de Daniel Ortega en las negociaciones que desembocaron los Acuerdos de Paz de Zapoá en marzo de 1988. No puedo entrar en la mente, no puedo explicar el cambio total de esta persona, de un héroe democrático a un tirano violento, un dictador que busca establecer no solamente una dictadura, pero una dinastía igual si no peor, un dynasty familiar como los Somoza. Es increíble. Vea la entrevista completa en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez, denunció en las redes sociales que este domingo fue perseguido e interceptado de manera brusca y arbitraria por cuatro agentes de la Policía Nacional de la Delegación de San Benito, municipio al norte de Managua. Denunció este hecho ante el pueblo nicaragüense como haré cualquier otro tipo de acción que violente mi libre derecho a movilización, dijo el obispo una de las voces más críticas de la Iglesia Católica contra las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Ortega ha calificado a los obispos de golpistas y los ha acusado de ser cómplices de fuerzas internas y de grupos internacionales para derrocarlo. Durante la pasada campaña electoral, el caudillo sandinista se refirió también a los jerarcas católicos como terroristas. Alrededor de 5.000 niños y niñas serán afectados por la cancelación de la ONG Operación Sonrisa, cuya personalidad jurídica fue arrebatada por el régimen de Daniel Ortega el pasado 17 de marzo. La gerente de pacientes de Operación Sonrisa Nicaragua, Fátima Almendares, señaló que hasta enero pasado han realizado 50 misiones quirúrgicas en el país y en las que se han beneficiado a más de 5.000 niños y niñas. Operación Sonrisa fue cancelada junto a otras 24 ONGs de un total de 143 organizaciones cerradas entre 2018 y febrero de 2022 como parte de la estrategia represiva del régimen Ortega Murillo. Hasta el momento los padres de familia con hijos en seguimiento o en espera de una operación están a espera de una comunicación oficial de la organización para saber cómo procederán. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea los testimonios de los padres de los niños que dejarán de recibir la ayuda de Operación Sonrisa. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó este lunes la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández a solicitud de Estados Unidos que lo acusa de tres cargos asociados al narcotráfico y uso de armas de fuego. El anuncio lo hizo el portavoz del Supremo, Melvin Duarte, quien indicó que por unanimidad de votos se concedió la extradición. Lea la noticia completa en confidencial.com.ni. La ola de violencia que vive El Salvador desde el viernes se cobró la vida de 11 personas más el domingo, pese a la vigencia de un estado de excepción y la masiva captura de supuestos pandilleros, informó este lunes la Policía Nacional Civil de El Salvador. Un total de 87 salvadoreños fueron asesinados desde el viernes y solo el sábado se registraron 62 homicidios, la cifra más alta en la historia reciente del país en un solo día. Las autoridades no han explicado las razones de esta escalada, que se atribuye a las pandillas principalmente a la Mara Salvatrucha. El presidente Nayib Bukele destacó en su cuenta de Twitter la captura de más de 600 supuestos pandilleros en los primeros dos días del estado de excepción solicitado por él y aprobado por el Parlamento salvadoreño. Con el cierre hasta nuevo aviso del periódico No Vaya Gazeta, Rusia perdió la última cabecera de la prensa libre que aún no había sido liquidada por el Kremlin en el marco de la invasión rusa a Ucrania. Hemos recibido dos advertencias del Roskonapsor, el regulador estatal. Mejor cerraremos ya que si recibimos una tercera advertencia, nos pueden retirar la licencia y eso significaría nuestra desaparición, informó a la agencia F Nadezhda Prusenkova, jefa de prensa del rotativo independiente. El periódico precisa que suspende su publicación en su versión en papel y digital hasta el fin de la operación especial en territorio de Ucrania, lanzada por Rusia el pasado 24 de febrero.